bienvenidos todos unamos nuestro corazón al corazón de jesucristo unámonos a su oración padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén conocemos bien cuáles son los votos tradicionales de los religiosos y en general puede decirse de las personas consagradas voto de obediencia voto de castidad voto de pobreza en nuestro retiro hemos hecho mención del camino de la obediencia y del camino de la pureza creo que es buen momento este para hablar del camino de la pobreza y lo mismo que hemos dicho para las otras expresiones de nuestra consagración los otros votos creo que es necesario decirlo aquí es decir se trata de un camino podemos decir que solamente dios puede revelarnos profundamente en el corazón el sentido de la auténtica pobreza así como solamente dios puede revelarnos el sentido de la verdadera obediencia sin dios la obediencia puede convertirse fácilmente en una especie de infantilismo una renuncia a la propia responsabilidad eso sería muy típico de una obediencia mal entendida pero luego sucede lo mismo con la castidad de hecho muchas personas consideran que la castidad es simplemente una especie de represión o una renuncia absurda quizás una especie de miedo a amar una especie de cobardía frente al placer fíjate cuántas caricaturas surgen cuando nosotros no tenemos esa claridad cuando no tenemos esa luz que sólo dios puede darnos luz en la que se hace comprensible un camino de consagración pues lo mismo sucede con la pobreza también el don de la pobreza y por consiguiente el camino de la pobreza requiere de esa luz de dios porque nosotros podríamos tener una pobreza amarga o amargada podríamos tener una pobreza resentida ideológica una especie de arma de combate para luego criticar a otros o para luego incluso exaltarnos a nosotros mismos me parece que ya en este retiro hemos mencionado el caso de los fratricelli y como ellos tenían esa pobreza extrema pero era una pobreza cargada de amargura y con esa amargura con esa profunda amargura pues ya ves lo que sucedía llegaron al punto de decir con nosotros el papa no tiene ninguna autoridad los de la autoridad somos nosotros porque se consideraban los de la autoridad porque ellos eran los que sí vivían la pobreza entonces lo mismo que con los otros votos también en el caso de la pobreza necesitamos una luz muy especial de dios una luz que nos ayude a descubrir su verdadero sentido hasta el punto de encontrar en ella como encontró por ejemplo francisco de asís un regalo precioso como su enamorada por eso francisco llega al punto de decir que quiere desposarse con la dama pobreza porque quiere desposarse con la pobreza porque quiere hacer la suya porque quiere unirse así a la pobreza porque dios le había mostrado algo y si dios nos lo muestra a nosotros seguramente nuestra vida se va a simplificar se va a liberar de tantas cosas y sobre todo se va a hacer mucho pero mucho más semejante a la vida de cristo que creo que es el propósito de todos los que queremos amar al señor con todo nuestro ser así que entremos en esta reflexión entremos en el camino de la pobreza pero vamos a ver que tiene dificultades particulares ya sabemos que hay algunas dificultades que comparte con la obediencia y con la castidad y por eso necesitamos del auxilio de dios para entenderlo correctamente pero vamos a ver vamos a ver que que en el caso de la pobreza hay algo más hay algo todavía más particular más difícil a ver ¿por qué la pobreza es un don tan particular? mientras que lo contrario de la obediencia que es la desobediencia y lo contrario de la pureza que es la impureza mientras que esas dos la desobediencia y la impureza son siempre pecado nadie va a decir que que desobedecer a dios está bien hecho nadie va a decir que la impureza le da honra al señor eso es ridículo entonces la desobediencia y la impureza son siempre pecado pero no sucede así con lo contrario de la pobreza porque a ver digamos que por lo menos en una primera aproximación uno diría que lo contrario de la pobreza es la riqueza pero la riqueza no necesariamente es pecado aquí se ve que hay una particularidad entonces de hecho en el antiguo testamento la prosperidad la abundancia son vistas como señales de bendición por consiguiente en una gran parte del antiguo testamento la pobreza aparece como un castigo como una maldición por ejemplo puedes buscar en el libro del deuteronomio aquel texto en el que se dice tú vas a ser el que preste dinero no el que lo pida prestado tú vas a ser la cabeza no la cola tú vas a ser el que tiene abundancia de ganados abundancia de cosechas abundancia de salud abundancia de hijos abundancia de prosperidad y todo eso es visto en el deuteronomio como una especie de torrente de bendiciones tan es así que se le advierte al pueblo de Dios en el libro del deuteronomio si llegas a volverte rebelde si llegas a caer en rebeldía entonces tus ganados van a fracasar tus cosechas van a fracasar tus riquezas van a desaparecer es decir que claramente la pobreza aparece como como una especie de castigo un terrible castigo entonces ahí hay una gran diferencia con los otros dos caminos de consagración o expresiones de consagración porque resulta que obedecer a Dios siempre es grande y bello y necesario cultivar la pureza del corazón la pureza de intención la pureza de las palabras siempre es grande y bello en cambio la pobreza en una gran parte del antiguo testamento aparece como una especie de desgracia como una especie de desastre cuando empiezan a cambiar las cosas hay dos momentos muy particulares en los que esa mentalidad la mentalidad que ve la prosperidad como bendición y por consiguiente la pobreza como castigo como desgracia esa mentalidad cambia ya en el mismo antiguo testamento empiezan a aparecer unos elementos que cuestionan esa lógica tan sencilla que afirma que si hay bendición hay prosperidad esa lógica queda rota particularmente por dos grandes experiencias por supuesto que las personas particulares pueden tener sus propias experiencias por ejemplo recordemos que en un salmo se nos dice me estuvo bien el sufrir así oye esto me estuvo bien el sufrir así aprendí tus justos mandamientos que es lo que se nos está diciendo con esa frase lo que se está diciendo es que el sufrimiento también trae bendición es decir personas particulares podían llegar a esa experiencia pero hay dos inmensas experiencias compartidas generalizadas que le ponen un signo de interrogación a la idea de que toda prosperidad es bendición y toda pobreza es una especie de castigo o desgracia hay dos dos experiencias dos momentos que tienen un profundo impacto un impacto que tal vez no se ve inmediatamente pero que luego va apareciendo con mucha claridad considera el caso del rey salomón la época del rey salomón es una época de inmensa prosperidad pero inmensa si tú miras la historia del rey salomón allá en los libros de los reyes concretamente en el primer libro de los reyes que te encuentras te encuentras que hay una expresión que se repite nunca llegaron tantos perfumes finos se entiende a Jerusalén nunca llegó tanta madera nunca llegó tanto oro es decir es la época en la cual la abundancia se convierte en una especie de ley de la que todos participan pero detrás de esa abundancia había veneno y conviene recordar un poco algunos datos de lo que sucedió en la época de Salomón para entender por qué Dios iba preparando iba educando a su pueblo en una transformación que tal vez no te la no te la esperabas ni yo tampoco ¿de qué estoy hablando? en primer lugar nosotros sabemos que el sucesor de Salomón en el trono fue su hijo Roboam Roboam heredó el trono de su padre Salomón nada más llegar al trono Roboam representantes de las tribus del norte fueron a Jerusalén a hablar con el rey y le dijeron oye bájanos los impuestos estamos empobrecidos primer dato importante muchísima riqueza en Jerusalén pero a costa de quién era bien para todos claramente no la queja amarga de aquellos embajadores de las tribus del norte esa queja muestra que la tal prosperidad no era para todos y que tantísima riqueza no llegaba a todos los hogares ni a todas las personas que entendemos de ahí bueno de ahí entendemos de ahí comprendemos que debajo de esa riqueza había una cama de pecado porque había una cama de injusticia la gente estaba siendo maltratada eso nos enseña algo segundo resulta que Salomón crea ese ambiente exuberante de abundancia y de riqueza en Jerusalén pero la riqueza cuesta mantenerla ¿por qué? porque la riqueza produce lujo y el lujo cuesta pues ya vemos la injusticia que se causaba a mucha gente pero yo quiero destacar en este momento quiero destacar en este momento lo siguiente a medida que Jerusalén se volvía más y más rica también se volvía más deseable para las codicias de los países vecinos de los reinos vecinos la riqueza genera a menudo envidia despierta exacerba la codicia si nosotros recordamos lo que nos cuenta el primer libro de los reyes bueno segundo Samuel y primer libro de los reyes nos encontramos con que David había logrado algo que parecía prácticamente imposible David David había conseguido poner paz en las fronteras del reino en ese momento era un reino unificado y eso significaba poner paz con los palestinos que en aquella época recibían el nombre de filisteos ese logro político estratégico y militar de David era una maravilla pero era también un don en peligro cuando Salomón empieza a acumular riquezas y comienza a volver a Jerusalén la ciudad deseada por toda la codicia de los demás Salomón como hombre inteligente tiene que pensar qué debe hacer para no ser invadido para no ser derrotado para no ser aplastado por ninguno de sus vecinos pequeños o grandes entonces la astucia de Salomón le lleva a sellar pacto un pacto político con todos esos pueblos y países con todos esos reinos pero cuál era la manera más segura de sellar esos pactos en aquel tiempo matrimonios esa era la manera más segura ¿por qué? porque cuando se unía en matrimonio un rey con la hija de otro rey claramente con el propósito de engendrar hijos esos hijos mezclaban por supuesto la sangre de las dos dinastías y esto significa que el otro pueblo ya no iba a buscar la muerte de esos hijos porque ahí también tenían su propia sangre la sangre es demasiado importante en aquel tiempo entonces la estrategia de Salomón fue llenarse de esposas porque cada esposa es como un pacto pero al llenarse de esposas Salomón se llena también de los cultos y de las prácticas religiosas de todo ese poco de mujeres que vienen de los más diversos lugares y por eso toda la prosperidad de Salomón produjo el resentimiento político de las tribus del norte que luego condujo a la ruptura entre el norte y el sur y también produjo una abundancia de chamanes brujos y sacerdotes de cuanta religión había bajo el sol y esa cantidad de gente pobló de idolatría a Jerusalén o sea que uno puede pensar que la riqueza y que la prosperidad son grandes bendiciones pero cuando se mira con este detalle la historia de Salomón se ve que detrás de toda esa prosperidad detrás de toda esa abundancia algo terrible estaba sucediendo había un caldo de cultivo se estaba cocinando una rebeldía que luego estalló no en vida de Salomón sino en vida del hijo de Salomón Roboam y ahí fue cuando se dividieron Roboam quedó como rey pero únicamente del sur con las tribus de Judá y de Benjamín mientras que un advenedizo llamado Jeroboam un oportunista se levantó como rey de las tribus del norte de las diez tribus del norte Dan Rubén Neftalí Isaacar todas aquellas tribus pues Jeroboam se hizo rey de todos ellos y eso nació de la prosperidad de Salomón y esa cantidad de idolatría que luego no hubo manera de extirpar porque hasta siglos después seguían los ídolos en todas partes eso también lo trajo la supuesta astucia política de Salomón esto fue un golpe muy grande a aquella visión de que la prosperidad es siempre bendición esa idea de que la prosperidad es bendición queda bastante contradicho contradicha cuando vemos a donde condujo esa prosperidad la segunda experiencia que cambió la mirada del pueblo de Dios hacia la riqueza fue contraria porque lo que vimos en el caso de Salomón fue abundancia bueno lo que vamos a encontrar en nuestra siguiente escena es lo contrario privación despojo sufrimiento extremo sufrimiento que se cuenta en los libros de las lamentaciones en el libro de las lamentaciones estoy hablando por supuesto del destierro aquella experiencia de perderlo todo y sin embargo purificar el corazón cuánto perdieron perdieron su tierra perdieron el templo perdieron los sacrificios perdieron la descendencia de David después después del destierro ya no queda claro por dónde va la descendencia de David si miras por ejemplo los libros de los macabeos te das cuenta que los líderes que allí surgieron no tenían una relación directa con David entonces la descendencia de David se perdió el templo se perdió o sea se quedó inalcanzable pues para ellos estaban desterrados en Babilonia los sacrificios no se podían hacer porque los sacrificios son para hacerlos en el templo no es como la santa misa que se puede celebrar en distintos lugares y por supuesto se quedaron sin su tierra todas esas pérdidas toda es todo ese despojo tan doloroso tan fuerte tan inesperado en cierto sentido a pesar de todos los avisos de los profetas como Jeremías todo eso que significó tanta pérdida trajo bienes y bienes muy grandes a partir de la experiencia del destierro la palabra de Dios tendrá un nuevo lugar un lugar que antes no tenía del destierro surge esa nueva institución tan necesaria tan necesaria dentro de los planes de Dios la sinagoga la sinagoga surge dentro de ese contexto es algo muy importante de conocer y de recordar pero además de esa práctica nueva o de esa especie de nueva institución que es la sinagoga vienen otros bienes por ejemplo la afirmación radical de que sólo existe un Dios y de que ese Dios lo ha creado todo desde la nada ese tipo de afirmaciones radicales que hoy son absolutamente fundamentales en nuestra propia fe esas afirmaciones nacieron del destierro en efecto Israel o mejor dicho Judá los judíos confrontados con la abigarrada idolatría de los caldeos y de otros pueblos tienen que preguntarse cómo Dios puede seguir siendo Dios ahí y por ese camino se va a dar un maravilloso desarrollo teológico que llega finalmente a la afirmación del Dios creador por eso no nos extrañan las palabras de un profeta como Oseas decía Oseas yo la llevaré al desierto y le hablaré al corazón el desierto no es lugar de abundancia el desierto es lugar de dificultad y deprivación pero dice Oseas y allí me darás tu amor como en los días de la juventud o sea que el desierto y la pobreza aparecen vinculados a una realidad nueva el aferrarse a Dios el apegarse a Dios apegarse aferrarse a Dios la fidelidad parece que la fidelidad es más propia de esta espiritualidad que va surgiendo a partir del destierro la espiritualidad de la pobreza espiritualidad espiritualidad que retoma lo mejor del desierto entonces el desierto y el destierro van a ser un bien inmenso porque van a ser una escuela de fidelidad y es aquí donde entran esos muy famosos pobres de Yahvé los pobres de Yahvé aquellos que han aprendido a fiarse solo de Dios ya no se fían ni de sí mismos ni mucho menos de las promesas que pueda hacer este mundo así la pobreza se convierte en un don en un don que purifica el corazón en un don que dispone a la fidelidad en un don que como decía San Gregorio Magno ayuda a la humildad verdaderamente ayuda a la humildad entonces si la pobreza es un don pero llegar a descubrir que la pobreza es un don no es elemental tomó todo todo este tiempo o sea si tú tomas desde la época de los patriarcas siglo XVIII antes de Cristo hasta el destierro y lo que vino después son más de mil años de aprendizaje es una escuela larga más de mil años para aprender que puede haber y que hay un don en la pobreza nosotros necesitamos hacer ese recorrido pero que Dios nos ayude porque no disponemos de mil años de vida el descubrimiento del don de la pobreza no significa que entonces ahora las cosas son malas más bien de lo que se trata es de descubrir que las cosas son ambiguas las cosas son ambiguas es decir que pueden servir para bien o para mal en las cosas hay ambigüedad veamos cómo funciona esto mira los bienes de esta tierra nos hablan de la bondad de Dios esa bondad de Dios en los bienes de esta tierra puede llegar a traducirse en dinero por ejemplo un campo fecundo pues produce una cosecha abundante frutos deliciosos nutritivos que bendición quien dejará que eso es una bendición y luego esa cosecha se puede vender y se puede volver dinero que de alguna manera de alguna manera pero ya veremos toda esa ambigüedad que está ahí de alguna manera traduce la bondad de las cosas creadas o sea los bienes de esta tierra nos hablan de la bondad de Dios pero cuidado porque los bienes también pueden seducirnos lejos de Dios por eso las cosas de esta tierra no las podemos simplemente abrazar sin más nuestro corazón debe permanecer despierto y vigilante el verdadero don de la pobreza requiere una especie de discernimiento continuo continuo un discernimiento que no cesa por eso también decimos los bienes creados pueden crear vamos a decir más bien pueden despertar pueden suscitar los bienes creados pueden suscitar una especie de falsa saciedad acuérdate que nuestro corazón está hecho para el infinito que solamente está en Dios pero los bienes creados pueden tener en nuestro corazón una especie de efecto de trampa porque crean una falsa saciedad aquella persona que considera que con más dinero más dinero más dinero con eso tiene suficiente acuérdate aquella parábola del rico que derribó sus graneros y ahora ¿qué haré? pues construiré otros graneros y esos graneros esos nuevos graneros ¿qué característica tendrán? ah pues esos graneros significan que ahora yo puedo tumbarme recostarme comer beber y decir tengo bienes para muchos años es decir que esa gran cosecha se convirtió en un reemplazo del infinito en un reemplazo del infinito ¿qué quiere decir un reemplazo del infinito? que ya no busco a Dios ahora me parece que con ese dinero o con esa cosecha o con ese placer o con esa persona o con ese aparato o con ese sistema o con esa filosofía cualquier cosa creada cualquier cosa creada cualquier cosa creada ya se supone que me hace satisfecho es una falsa saciedad y la falsa saciedad es la que hace que las cosas se vuelvan ídolos pero las mismas cosas si se reciben con humildad con discernimiento y con acción de gracias se convierten en signos de la providencia que haya esa hermosura que haya esa hermosura de la providencia de Dios en mi vida es algo que me regocija entonces las cosas pueden convertirse en semilla de idolatría o en señal de providencia por eso el cristiano todo cristiano pero muy particularmente el religioso tiene que estar en ese discernimiento perpetuo perpetuo porque las cosas pueden ser semilla de idolatría o pueden ser señal de providencia y en cuanto son señal de providencia bendito sea Jesús los agradezco pero en cuanto son semilla de idolatría cuidado 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 porque ahí entra la destrucción observa que con las cosas creadas se puede hacer el bien se pueden hacer donaciones se puede instruir a otros formar a otros hay muchas cosas maravillosas que se pueden hacer con las cosas creadas muchas cosas buenas por algo está esa frase en el evangelio haceos amigos con el dinero injusto dice Cristo y lo llama injusto porque bien consciente es nuestro señor que no todo el mundo va a hacer estos ejercicios de discernimiento y por eso de alguna manera el dinero se va manchando con toda clase de crímenes y de complicidades y de pecados y es demasiado difícil y en algunos casos prácticamente imposible hacer una separación puedo yo desligarme completamente de la suciedad que mancha el dinero te voy a dar un ejemplo supongamos una persona que es muy cristiana muy creyente compra un computador y lo quiere utilizar para el bien lo quiere utilizar para obras buenas pero resulta que ese computador que estaba en un precio rebajado tiene ese precio bajo porque es fruto de explotación a obreros incluso a niños a los que no se les paga nunca lo justo entonces de alguna manera la compra de mi computador se convierte en una complicidad frente a esa realidad y tal vez lo mismo sucede con la tela y con la ropa que tengo puesta necesito unas gafas por cierto estas toca cambiarlas pronto necesito unas gafas pero en la elaboración de estas gafas o de las próximas que yo vaya a tener si Dios permite está todo limpio entonces por eso Jesús habla del dinero injusto como decir dinero manchado pero Jesús nos invita a hacer obras buenas con ese dinero a pesar de que tenga las salpicaduras del mal con las cosas creadas se puede hacer el bien pero también las cosas creadas incluyendo el dinero se pueden convertir en instrumentos de dominación de humillación de soborno al prójimo las industrias de la muerte se mantienen con dinero el dinero está detrás de los grandes proyectos de destrucción de la familia desfiguración del matrimonio legalización del aborto dinero dinero es lo que hay detrás de eso mucho dinero miles de millones de dólares están en juego entonces en esos procesos legales muchas veces el discernimiento es nulo y muchos diputados senadores parlamentarios el nombre que tengan tienen oídos sordos al clamor del pueblo que es provida y sobre todo al clamor de Dios que ve como despedazan a sus niños en el vientre materno pero ¿quién o qué volvió sordos a esos parlamentarios congresistas diputados o como se llamen ¿quién o qué los volvió sordos? tapones de dinero en los oídos entonces con las cosas creadas se puede hacer bien pero con las cosas creadas se puede sobornar se puede humillar se puede extorsionar se puede dominar con las cosas creadas se puede facilitar la evangelización pero también con las cosas creadas incluyendo el dinero pueden entrar trampas a nuestro corazón yo solo quiero mencionar una trampa que con mucha facilidad entra en estos procesos de evangelización una sola quiero mencionar ¿a qué me refiero? me refiero a lo que sucede cuando empiezan a crecer los bienes por ejemplo de una comunidad religiosa o de una obra social y entonces llega el momento en el que hay que contratar administradores pero ya esos administradores que reciben un sueldo tal vez ya no tienen la mística que dio origen a esa obra y detrás de los administradores y gerentes entonces hay que contratar también expertos en publicidad y en marketing y tal vez esos expertos de marketing no tienen la mística del principio no tienen la motivación del principio entonces muchas obras que nacen con con un anhelo muy puro y con un propósito muy limpio pues se van llenando de basura y por qué se llenan de basura porque a medida que se van incluyendo más y más personas esas personas también traen sus ideas esas personas también traen su manera de discernir las cosas esas personas también traen su corazón y tal vez su corazón tal vez su corazón no está en sintonía con lo que se quería al principio con esa obra de evangelización por eso nos advertía el Papa Francisco en los primeros años de su pontificado ciertamente nos advertía con mucha frecuencia en las comunidades religiosas los tiempos de gran abundancia se han convertido en tiempos de gran infidelidad y de gran decadencia y por el contrario aquellos tiempos de mayor austeridad de mayor sobriedad de mayor penitencia suelen ser tiempos de mayor crecimiento espiritual crecimiento apostólico crecimiento vocacional yo creo que esto nos enseña mucho yo creo que esto nos dice sobre cómo tenemos que estar despiertos en el verdadero discernimiento vuelvo a repetir la frase las cosas creadas pueden ser semilla de idolatría o pueden ser signo de providencia y muchas veces se necesita un corazón profundamente conectado a Cristo para distinguir hasta qué punto hasta qué punto las cosas son principios de idolatría y hasta qué punto son señal de bendición y de providencia hagamos ahora acercándonos al final de esta reflexión hagamos ahora un recorrido por lo que podemos llamar los momentos de Cristo en este tema de la pobreza como hay tanta ambigüedad existe yo diría que incluso más que con los otros dos votos existe una gran tendencia a racionalizar y a justificar las cosas una gran tendencia y tal vez el peligro más grande que tiene nuestra consagración en la pobreza es la racionalización cuando nosotros empezamos a justificar lo que estamos haciendo racionalización pero hay algo precioso que nos libera de la racionalización y es el testimonio de Cristo recuerda lo que dice el capítulo tercero de San Marcos búscalo por favor eligió a doce para enviarlos a predicar y para que estuvieran con él la formación no son simplemente discursos argumentos razones la formación es el vivir con Cristo como nos han explicado muchos exégetas el sentido más profundo de la expresión seguimiento de Cristo es compartir la vida de Cristo y ese criterio parece que sigue válido porque luego encontramos en la primera carta de San Juan esta expresión dice dice el que esté el que dice que conoce a Cristo debe vivir como él vivió el que dice que conoce a Cristo debe vivir como él vivió la prueba fundamental está en la vida hagamos el recorrido por la vida de Cristo con el deseo de que nuestro corazón vuele para estar con él con ese deseo el deseo de que nuestro corazón esté con él José y María pertenecen sin duda a los pobres de Yahvé lo mismo que Simeón y Ana mencionados en el evangelio de Lucas los dos primeros capítulos del evangelio de Lucas esos dos primeros capítulos son conocidos como evangelio de la infancia y si tú miras las personas que aparecen ahí son de los pobres de Yahvé su característica una gran confianza en Dios y una gran desconfianza de los poderes de este mundo y de ellos mismos sigamos en nuestro recorrido Jesucristo nace en un pesebre no había lugar para ellos en la posada no había lugar para ellos oye eso es serio ¿no? nacer en un pesebre ¿a quién le toca eso? al Hijo de Dios hay que enamorarse de Cristo hay que contemplar estos misterios y hay que llevarlos al corazón a medida que vamos llevando estos misterios al corazón nuestras racionalizaciones nuestras justificaciones van cayendo una tras otra nació en un pesebre nació en un pesebre por él por Cristo se dio en el templo la ofrenda de los pobres es lo que recuerda aquella fiesta litúrgica de la presentación del Señor aquella escena ¿no? cuando van al templo y precisamente están Simeón y Ana y el evangelista anota y ofrecieron lo que dice la ley un par de tórtolas o dos pichones si tú miras la ley de Moisés el par de tórtolas era la ofrenda más pequeña la más chiquita era la ofrenda de los pobres y eso fue lo que se dio por Cristo eran santos José y María no esta cañería es la necesidad la extrema necesidad en que vivían Jesús crece bueno aquí habría que citar otro es que citáramos todo pero aquí habría que citar otro elemento desplazado por la violencia migrante forzoso yo creo que eso hay que tenerlo presente migrante forzoso para Egipto y allá de que se vive pues del trabajo de José seguramente los primeros rudimentos de lo que significa trabajar los encontró el niño Jesús allá su papá en esta tierra es un hombre que gana el sustento con la fuerza de sus manos con el sudor de su frente es un migrante forzoso luego vuelven a la tierra santa pero no vuelven a Belén ni a Jerusalén vuelven a Nazaret ¿qué era Nazaret? nada casi nada no se menciona ni una vez en el antiguo testamento y acuérdate esa expresión de Natanael que lo resume todo Jesús de Nazaret y es que de Nazaret puede salir algo bueno esa fue la infancia la juventud de Cristo fue conocido como el hijo del carpintero hay que enamorarse de Cristo y aquí entra un elemento muy bello que es muy propio de la vida consagrada sobre todo de la vida consagrada femenina la espiritualidad esponsal si queremos ser de verdad unión con Cristo si queremos estar y vivir unidos a Cristo la espiritualidad de la esposa es muy importante porque la esposa comparte la vida y la suerte del esposo entonces mira lo que te estoy presentando ese es tu esposo tú como esposa como quieres vivir este es tu esposo pero eso vale no solamente para las mujeres consagradas la iglesia es la novia del cordero es la esposa sin mancha ni arruga entonces la iglesia entera ha de entrar por este camino luego Cristo se une a las filas de pecadores que se bautizan en el Jordán podríamos decir otra humillación más luego Cristo en su ministerio público rodeado siempre de quienes de la gente influyente de la gente poderosa de la gente reconocida de las familias de más alta alcurnia no rodeado de pecadores públicos enfermos posesos y multitudes inmensas de toda clase de pobres esa fue la vida de nuestro señor no lo neguemos fue despreciado por las élites religiosas intelectuales políticas económicas de aquel tiempo despreciado despreciado como se nota en el juicio que le hacen en su pasión observa las actitudes de pilatos observa las actitudes de herodes observa las actitudes del sanedrín vemos cumplirse en todo ese relato vemos cumplirse lo que dijo el primer capítulo de san juan vino a los suyos y los suyos y los suyos le recibieron despreciado rechazado para los fariseos no valía era un hereje era un endemoniado para los saduceos un profeta sospechoso que hay que ridiculizar para que la gente no lo sigue esa fue la vida de cristo y te repito pensando en la iglesia y pensando en las mujeres consagradas que oigan estas palabras te repito este es tu esposo recibió la cruz el castigo de los esclavos rebeldes para los romanos por eso dice la carta a los filipenses en el capítulo segundo hasta la muerte y muerte de cruz lo subraya la peor de las muertes fue tratado como un hereje proscrito por su propio pueblo especialmente por los sumos sacerdotes fue despojado de todo hasta de sus ropas maltratado y humillado hasta la hora misma de su muerte y cuando ya murió fue puesto en un sepulcro prestado no tenía nada propio ese es cristo todas las justificaciones y racionalizaciones que nosotros utilizamos para poner a jugar la ambigüedad de las cosas creadas a favor nuestro toda esa tramoya todo ese montaje se cae cuando contemplamos seriamente a jesucristo ahí entendemos ahí entendemos lo que significa lo que es de verdad ser ser de cristo es necesario que colapsen y caigan nuestras justificaciones y que desde el fondo del corazón brote en nosotros el deseo de la auténtica pobreza de modo que todo lo que utilicemos todo sea para gloria del señor para bien de nuestros hermanos mientras nosotros tomamos las precauciones necesarias no sea que quedemos atrapados que quedemos en las redes de las cosas creadas y repito por última vez la frase no se te olvide que las cosas pueden ser tanto semilla de idolatría como señal de providencia así que depende mucho de cómo utilicemos las cosas depende mucho demasiado depende del discernimiento a la luz de quién fue Cristo de cómo vivió y de cómo murió gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén